Perdóname que te estuve amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdóname que te estuve hablando en otro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay alguien que te hagas de hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélvame mis fantasías Mis ganas en ti la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti el momento de ti Las tardes en mi laberinto Las notas no caben A ti no tengo ¿Qué te quedo? ¿Qué te quedo? ¿Qué te quedo? Si quiero decirte que estoy hoy de mala vida Y que no habrá afectado de tu partida Pero con un dedo no se atrapa el sol Están muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de mentir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sentí donde se soñó, descanso en el laberinto, y las noches me caben a puro color Vida, gehadura mi fantasy, mis ganas de mentir la vida, devuelveme el aire Y mi cariño mío, tu hija me sentó vacío Es tarde en todo el laberinto, las noches me sabe a puro dolor Y me encanta vivir la vida, me vuelve al baile Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me te apagas y te renueves, aunque sea un instante Tu respiración